Para los amantes de la pena Le voy a dedicar una pena Porque yo también tengo tanta pena Pena, que pena, que pena yo tengo Pena, porque mi jeba me dejó Pena, me fue a bailar rocando Pena, mi jeba me abandonó Pena, la ingrata ya se marchó Pena, pena de amor, pena de amor Pena, que pena traigo yo Pena, ella se me marchó Pena, la ingrata me abandonó Pena, que pena, que pena, que pena Pena, penita, penita, penita Pena, penita que traigo yo Pena, que pena, pena de amor Pena, que pena que traigo yo Pena, la jeba se me marchó Pena, ya se me fue con yo Pena, me fue a bailar rocando Pena, que pena, penita tengo Pena, que pena traigo yo Pena, 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 pena Pena, juega, rene Juega, rene Juega, rene, con una pena Bueno, tú no comprendes, ¿eh? No, no. Yo lo que sé es que tengo una pena. Con sabor. Las lágrimas me caen como si fueran las cosas de muerte. Como si fueran piedras, mi madre. Como si fueran llamando y me gustan los llamados. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Con sabor. Con sabor.